20 horas, 20 minutos en todo el territorio nacional. Hoy estamos transitando un día muy especial, un día del que no escuché muchos saludos, lamentablemente, pero corría el año 1971 y la selección argentina se encontraba en México disputando un mundial. Ese 21 de agosto se enfrentó Argentina a Inglaterra, que es una de las grandes potencias y rival histórico de nuestro país. Las argentinas que llegaron sin botines, sin cuerpo médico, vendiendo rifas y cosiéndose su propio número en las camisetas, lograron la hazaña. Derrotaron a Inglaterra por 4 a 1, los goles fueron todos de elba a selva, la gran figura de esa época. Y en honor a esa gran, gran, gran hazaña, todos los 21 de agosto se celebra el Día de la Jugadora de Fútbol. Y para celebrarlo, estamos hoy, que nos acompañan Javier Nieto, director técnico de Los Chullos, y Paola Pessoa, mediocampista. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy feliz día a vos y a todas las jugadoras. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por invitarnos acá. Gracias por el saludito. ¿Cómo empezó tu vida con el fútbol? Mira, mi vida empezó cuando yo tenía 8 años de edad en Córdoba. Ay, tan chiquita. Sí, jugaba al fútbol y bueno, y después, a medida que fue pasando los años, continué con el deporte que más amo. A pesar que tengo una profesión que no es nada que ver con el fútbol, pero me encanta, es un deporte muy bueno. ¿Y qué te decían con 8 años si sos futbolera? Y me decían que era un poquito más hombre que mujer. Siempre discriminándolo, más que todo, aparte de nuestras madres, que en la antigüedad, para ellos, no veía bueno el fútbol para las mujeres femeninas. Lo veían más para un hombre. Claro. Pero bueno, es así, David. Uno elige lo que quiere. Además, no deja de ser un deporte.